Música Acelerarían TLC, tras elección, WSJ, Foto, Reforma México, la elección presidencial de México de ayer eliminó un obstáculo para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLC, aumentando la probabilidad de que el Tratado se convierta nuevamente en un punto focal en el esfuerzo del presidente Donald Trump para reescribir las reglas de comercio global, indicó el diario The Wall Street Journal. Los esfuerzos para reformar el pacto habían fracasado en las últimas semanas, en medio de plazos incumplidos y la preocupación entre muchos observadores y participantes de que el cambio de México hacia un gobierno nacionalista de izquierda podría complicar las negociaciones, señaló la publicación. Andrés Manuel López Obrador Foto, F de hecho, la elección de Andrés Manuel López Obrador puede allanar el camino para al menos algún progreso en las negociaciones, de acuerdo con los negociadores comerciales y otros observadores, citó el diario. Si bien las empresas de Estados Unidos tienen inquietudes sobre López Obrador, el enfoque de la administración Trump respecto al TLC parece encajar con al menos algunas de las prioridades económicas del nuevo presidente electo de México. Un gran ejemplo, López Obrador Los funcionarios mexicanos hicieron predicciones similares. El presidente Trump mencionó que quería esperar hasta después de las elecciones de México para continuar con las conversaciones del TLC y amenazó con imponer aranceles a los vehículos fabricados en México y Canadá si no se llega a un acuerdo. Trump ha intentado utilizar la amenaza de tarifas automotrices para obtener concesiones de México y Canadá, una estrategia que no ha encajado bien con los dos socios de Washington, destacó el diario. Andrés Manuel López Obrador Foto, AFP López Obrador ha traído un mensaje nacionalista que podría chocar con la política de «América primero» de Trump. Alguna de estas tarifas, ya sea la amenaza o la imposición de los aranceles automotrices podría ser suficiente para que México bajo AML o se vaya, dijo Mónica de Bollé, investigadora principal del Peterson Institute for International Economics, un grupo de expertos de Washington. Además, la postura izquierdista de López Obrador podría hacerlo más resistente a los esfuerzos de Estados Unidos para usar el TLC para mantener la competencia en las industrias de energía y telecomunicaciones del país, señaló el asesor. Aún así, los principales asesores económicos y comerciales de López Obrador dicen que respaldan la postura adoptada por el gobierno saliente de México, y han prometido continuidad y voluntad para llegar a un acuerdo sobre los temas difíciles, como los esfuerzos de Estados Unidos para debilitar o abolir los paneles de arbitraje internacional que actualmente resuelven disputas comerciales. México tendrá un largo periodo de transición, ya que el presidente electo no asumirá hasta el 1 de diciembre, pero los negociadores comerciales actuales buscarán la participación de un miembro del equipo de López Obrador tan pronto como sea formalmente declarado presidente electo a finales de este mes, según los funcionarios, indicó la publicación. En esta nota, relaciones Andrés Manuel López Obrador TLC Estados Unidos México.